En la siguiente sesión se desarrollará los orígenes y la psicología contemporánea en el Perú. Como introducción, responderemos la siguiente pregunta a través de estas imágenes. ¿Existió una psicología en el Perú antiguo? Vamos a ver esta lámina y intentaremos responder dicha pregunta. Generalmente los textos nos enseñan que la psicología en el Perú se desarrolló de la colonia a la república. Reynaldo Alarcónder es quizás uno de los autores más prolijos en esta temática. Y la psicología en la colonia se desarrolla primero a través de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las carreras que se inician son la teología y las artes y la psicología se inicia como una enseñanza de ética. Al inicio la psicología se diseñaba dentro de la filosofía por las temáticas. Se reconoce la cátedra de José Joaquín de la Riva como la cátedra prima de psicología porque fue el primero que desarrolló en San Marcos la psicología. Y luego tenemos algunos estudios de Hipólito Unánue sobre las observaciones del clima de Lima y su influencia en los seres organizados en particular en el hombre. La siguiente etapa de desarrollo de la psicología en el Perú es la psicología en la república. ¿Qué sucedió en la república del Perú? Primero se declara la independencia el 28 de julio de 1821 y de ahí para adelante podemos llamar la república peruana. La universidad siguió bajo el control o modelo virreinal. Seguía la iglesia teniendo mucho control. Dominaba el empirismo y el sensualismo. José Joaquín Mora en el Perú plantea que hay una nueva corriente de pensamiento y esta es la teoría del sensualismo de la escuela escocesa. El positivismo llega también al Perú como una nueva visión, una nueva visión de interpretar los hechos. Y el máximo exponente es Manuel González Prada. La psicología peruana, la filosofía y la medicina serán las ciencias precursoras de lo que nosotros llamamos psicología actualmente. La psiquiatría y la pedagogía también van a dar algunos aportes importantes. Algunos sucesos históricos en la historia de la psicología, por ejemplo, en 1931 José Antonio Encinas, rector de San Marcos, promueve la creación del Instituto de Psicología. Pero el gobierno general de Sánchez Cerro cerró y ordenó el receso de San Marcos de 1932 a 1935. En 1935 se crea el Instituto de Psicología y Psicotecnia. Y en 1950 se crearon los departamentos psicopedagógicos en las escuelas normales. Y también en 1950 se fundó el Instituto Psicopedagógico Nacional, que genera un espacio para la investigación psicológica, psicométrica y experimental. Walter Blumenfeld en su libro, Historia de la Psicología en el Perú de la Colonia La República, nos menciona que hay dos pioneros en el desarrollo de la psicología peruana. Por un lado el médico psiquiatra Honorio Delgado, que es más un defensor del espiritualismo. Delgado junto a Mariano Iberico publican un libro titulado Psicología y menciona que el objetivo de la psicología es estudiar el espíritu, esa parte inentendible del hombre. Tiene una psicología más intuitiva, más descriptiva y fenomenológica. Esta psicología llega también de la mano de Alejandro O. Deustua. El siguiente pionero es Walter Blumenfeld, quien es un psicólogo alemán. Recordemos que se habían creado en 1935 el Instituto de Psicología y Psicotecnia. Esto conllevó a las autoridades sanmarquinas a buscar a alguien que se pueda hacer cargo de estas nuevas asignaturas después de la reforma de San Marcos y de la creación de este Instituto de Psicología y Psicotecnia. Y el alemán Walter Blumenfeld acepta la invitación y llega al Perú a hacerse cargo del instituto. Y van a hacer lo que se conoce como la psicología experimental y científica en el Perú a manos de Walter Blumenfeld. Otros aportes también nos llegan desde la psiquiatría, por ejemplo, de Hermelio Valdizán y los estudios de etnopsiquiatría, sus estudios psicométricos, trabajos de psiquiatría social y sobre todo de la psicología en el Perú antiguo. Tiene muchos textos como, por ejemplo, La alienación en el Perú antiguo, donde explica los trastornos psicológicos que se desarrollaron en el Perú antiguo. Y también tenemos a Carlos Alberto Seguín, psiquiatra peruano, más desarrollando la psiquiatría social. Funda varias revistas como Estudios Psicosomáticos y también publica uno de los libros de repente más conocidos como El Quinto Oído. ¿Qué ha sucedido en la psicología contemporánea en el Perú? La psicología se institucionaliza a través de la creación de escuelas, departamentos o la carrera misma de psicología. A nivel cronológico podemos encontrar primero en 1955 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le sigue la Católica en 1958, la Universidad San Agustín de Arequipa en 1964, la Universidad Femenina Sagrado Corazón en Lima en 1965, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Ricardo Palme en 1969, la Universidad San Martín de Pordes en 1971, la Universidad Nacional Federico Villarreal en 1972 y la Universidad Cayetano Heredia en 1974. El 30 de abril de 1980, por decreto supremo, se crea el Colegio de Psicólogos del Perú. De ahí que el Día del Psicólogo Peruano es el 30 de abril de cada año. En el Perú contemporáneo también se han desarrollado muchas escuelas psicológicas, iniciadas por Walter Blumenfeld, la Gestalt, el Psicoanálisis, sobre todo por psiquiatras y médicos como Norio Delgado, Fernando Maestre, Valdomero Cáceres. El Conductismo fue desarrollado más en la Universidad Nacional Federico Villarreal y San Marcos, por Rafael Navarro, José Anicama, William Montgomery, Roberto Bueno, etc. La Psicología Cognitiva, desarrollada por Raúl González Moreira, Violeta Tapia, Aníbal Mesa, etc. Y la Psicología Marxista, que también se desarrolló en San Marcos por Pedro Ortiz Cabanillas. La Psicología Humanista, con Víctor Amorós, y la Psicología Positiva, con Reinaldo Alarcón. De la teoría a la práctica, analizaremos actualmente qué sucede con la psicología en el Perú. Vamos a leer la siguiente nota del diario La República y vamos a analizar qué está sucediendo en la psicología peruana. Como conclusiones, podríamos afirmar que Reinaldo Alarcón es el autor peruano que más se ha dedicado al desarrollo de la historia de la psicología en el Perú a través de varios libros, entre ellos La Psicología de los Peruanos en el Tiempo de la Historia e Historia de la Psicología en el Perú de la Colonia a la República.